de tantas proyecciones que no han dado resultado. La consultora Proyección, y en este caso bien vale, la consultora Proyección ha venido acertando las últimas elecciones de manera asombrosa. El viernes nos mandaron a todos un resultado que, muchos dijimos por las dudas vamos a dejarlo ahí, pero anticipaban el triunfo de Maza por unos puntos. Y efectivamente así fue. Así que el gran gusto de saludar a Manuel Zunino. Hola Manu, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a ustedes. Y a Santiago Giorgeta, el otro titular de la consultora. ¿Qué tal, Jorge? Buen día. ¿Cómo andás, Santi? Bueno, por favor, los quiero aprovechar el mango porque tienen que ir a la televisión, vienen de Crónica, van a la TV pública, tienen llamados de radio de todos lados, pero tenemos el lujo de tenerlos acá. Primero, análisis del resultado, los escucho a ustedes, quiero ver qué dicen. Para mí, bueno, empecemos por Milei, que era el supuesto ganador, todos poderosos, nosotros empezamos a ver en las últimas semanas que una figura que parecía muy potente, empezaba a dejar ver debilidades muy claras, que tenían que ver con cosas que quizás conversamos en otro momento. Falta de estructura para gobernar, falta de confianza en su figura, en su estabilidad emocional sobre todo, un desprecio muy grande y un rechazo muy grande en las mujeres. Entonces, más allá de que las ideas de Milei te podían gustar o no, también no quedaba, pero para nada claro, cómo lo iba a hacer, cuándo lo iba a hacer, había contradicciones entre lo que él proponía, entre él y sí mismo, porque se contradecía, entre él y sus voceros, asesores, referentes, candidatos. Todo ese combo sumado a un Sergio Massa que hizo una campaña prolija de menos a más, con medidas además, con medidas muy concretas que impactaron en la población y que recibió todos los embates y se defendió con mucha destreza. Me parece que generaron un combo que a último momento hizo que Unión por la Patria avanzara y fuera, tuviera una victoria contundente y además, ya se lo dejó a Santi y le pasó la pelota, la Provincia de Buenos Aires es un tema aparte que hay que analizar y destacar. ¿Santi? No, sí, me parece, bueno, coincido con lo que dice Manu y la Provincia de Buenos Aires. Nosotros empezamos diciendo antes de la PASO que era el motorcito de la campaña nacional, porque era el que iba a impulsarle, darle volumen y darle fuerza, más allá de que la provincia representa el 37% del padrón electoral nacional, lo que representaba en votos para la fuerza era más aún. Y bueno, lo que empezamos a decir después de la PASO y lo que teníamos en los últimos, los datos, no solo los últimos, sino lo que veníamos registrando era que ya había pasado a ser el motor por el arrastre que venía teniendo y además, como decía Manu, que es importantísimo, digo, ¿por qué mejoró Sergio Massa? Por las medidas que tomó, por la gestión que llevó adelante de la PASO en adelante. La victoria de Axel Kicillof, la gran victoria de Axel Kicillof, sacando 45% de los votos, se debe a la gran gestión que llevó adelante el gobernador con todos los equipos. Una gestión que nosotros la venimos evaluando y que veíamos que tenía un diferencial positivo que cada vez iba siendo mayor, con un rechazo que cada vez iba siendo menor. Entonces me parece que las propuestas, me parece que es esto, digo, cuando por ahí el gobernador hablaba de derecho al futuro o no vayamos hacia la derecha, la derecha o tus derechos, por ahí son conceptos que cuando se hablan en la teoría no son prácticos, pero cuando el gobernador inauguraba una escuela y lo que decía es, es esta escuela la que nosotros estamos inaugurando, la que no van a inaugurar otras fuerzas. Y no porque nosotros lo digamos, sino porque ellos mismos lo dicen. Entonces me pareció que, nos pareció el triunfo en la provincia fundamental y también la mejora en la performance en el norte del país. Pregunta para ver si me equivoco. Nominalmente yo noté que los votos que le sacó Kicillof a Miley en la provincia son un millón casi ochocientos mil. Son los votos que Massa le sacó a Miley a nivel nacional. ¿Tiene algo que ver con eso? La provincia, lo decía Santi recién, consolidó el triunfo de Unión por la Patria y lo puso primero a Massa. Creo que después lo que pasó en el norte del país, y también podemos decir Tierra del Fuego, en los extremos de nuestro país, terminó dando el marco de una ventaja con mucha más distancia. Vamos a terminar con un recuento definitivo de siete puntos, en términos porcentuales. Es una distancia muy grande. Y antes de irnos, Jorge, te vamos a adelantar cómo viene el escenario de votos. Lo dejamos para el final. Claro, yo te iba a hacer una pregunta sobre eso, vamos a dejarlo al final, porque hay un run run ahí que quiero también que ustedes lo analicen, porque yo lo tiré ayer en Twitter, porque estuve en los búnkers comunicacionales de Unión por la Patria en la semana, y ya se ve que ustedes habían aportado material suficiente porque el optimismo era enorme. El miércoles estuve justamente en una cena y hasta se mencionó lo que vamos a hablar después, de lo que yo tiré ayer en Twitter, que rebotó, que me quedé asombrado porque ni cuando adelanté la que di la convertibilidad fue tanto rebote con eso, pero que tiene que ver con que si mi ley se baja o no, pero ya lo vamos a hablar después. Ahora, lo que quiero preguntar es, mi ley, ayer era Patricia Bullrich reconvertida yendo contra el kirchnerismo, ¿es lógica esa campaña? ¿Tiene alguna lógica por algún lado? Para mí tiene la lógica de quedarse con el voto bullrichista, que tiene como principal objetivo terminar con este gobierno, que tiene un ADN antiperonista y anti kirchnerista, que existe. El tema que no es la totalidad del voto de Patricia Bullrich. Eso es importante para mi ley, si quiere ampliar su volumen, pero me parece que no va a ser suficiente. No, pero además dice eso... Estoy seguro que no va a ser suficiente para ganar un balotón. Dice eso y después sale a decir que el radicalismo, el UCR, fue lo que traicionó. Me parece que esa desorganización discursiva de la campaña que se vio durante el último mes, que me parece que fue lo que más perjudicó en el sentido de que vino en crecimiento, pegó un salto muy grande en la PASO, después se moderó, vieron que después de la PASO fue otro Javier Milay, después se volvió a radicalizar, después se radicalizaron sus satélites y salieron a decir cualquier cosa, porque la verdad es que dijeron cualquier cosa. Y me parece que este, bueno, como decía Cristina Kirchner, amague y recule que hacen los libertarios, les va a jugar en contra. Porque además, esa suma lineal del 24% de Patricia Bullrich, con el 34, 26, mirá, ya me perdí el número, 26 lo que dijimos nosotros. No, no, 24. 24. Ahí está, con el 30%, mirá, en el conurbano, con el 30% que sacó Milay, que te suma un 54%, no es lineal. Hay una gran parte del electorado de Bullrich que cree que las propuestas de Javier Milay vienen a poner en riesgo los pilares de lo que para ellos es la República Argentina, la salud pública, la educación pública, la universidad pública, las instituciones, hasta el CONICET, la democracia en sí. Entonces, ese votante va a encontrar más, a pesar de los rechazos, vamos a tener rechazos en las dos figuras, a pesar de los dos rechazos, van a encontrar más puntos de encuentro en Sergio Massa que en Javier Milay. Y ese temor a que Javier Milay ponga en riesgo, ponga en crisis la democracia del país y todo lo que representa, va a terminar haciendo que una parte vote a Massa. Sí, no espoileemos, dejemos para el final la proyección que tenemos de Balotage, pero tiene que ver con lo que dice Santi, y retomando lo que decía respecto a Milay, me parece que Milay tuvo un error en la comunicación. Se moderó en las formas y se radicalizó en las propuestas, y tendría que haber hecho absolutamente lo contrario. O sea, el Milay genuino era el que era efusivo, combativo, el que venía a plantear un horizonte rebelde para la juventud. Había, de alguna manera, sintetizado el descontento de esa forma, radicalizándose en las formas. Pero después se moderó en las formas, vimos un Javier Milay distinto, que eso, en primer lugar, como símbolo, termina mostrando una figura que no es genuina. Qué interesante. Milay comete el error de, se moderó en las formas y se radicalizó en las propuestas. Tendría que haber sido exactamente... Titulazo. Se tendría que haber, de alguna manera, tendría que haber sido genuino en las formas, ser el mismo y no cambiar, porque ¿qué lee la ciudadanía? El tipo este ganó la elección y cambia. En medio de una desconfianza con la dirigencia política, hizo lo contrario que tenía que hacer. Él tenía que seguir siendo el mismo, pero sí ser más claro en las propuestas, que fue una deuda. Todos esperábamos que los debates Milay digan cómo iba a ser la dolarización, los vouchers. Nos podía gustar o no, pero el tipo lo tenía que decir, porque era su obligación frente a la ciudadanía y la ciudadanía esperaba eso. El lugar de moderarse y ser claro en las propuestas, terminó radicalizándose y tiró de la soga muchísimo. Más apunta bien ahora con la Unión Nacional, llamando radicales, socialistas. Sí, sí, me parece que es lo que hay que hacer. No queda otra en este contexto. Me parece que aparte de que discursivamente, digo, la alineación de la dirigencia no significa que la sociedad se alinee. O sea, que vos digas que vas a un gobierno de Unión Nacional y que nos vamos a juntar, no significa que la sociedad se junte a votarte a vos y a ese gobierno de Unión Nacional. Lo que tiene que abordar más ahora me parece que es, primero, seguir trabajando el tema de la inflación, seguir controlando al dólar, que no salte, que no siga creciendo. Y después lo más importante son los ingresos. Porque la segunda preocupación económica después de la inflación son los bajos ingresos. Hoy, mira, Artemio López decía la autoridad de Manuela Castañeda, tenía razón, que había que ir por un 500.000 pesos básicos en La Paz. Y hoy estamos en eso, la canasta son 500.000 pesos, entonces hay que atacar los formadores de precios, hay que mejorar los ingresos a la familia. No queda otra. Quedan pocos días, no se va a llegar a ver el impacto. Pero sí lo que tiene que mostrar Sergio Massa, la actitud y mostrar que el futuro va a ser mejor. Cuando se dice que los jóvenes están desencantados con la política, que no les gusta ni Junto por el Cambio, ni el Frente de Todos, Unión por la Patria, está hablando de la porción de 16 a 24 años que cada año que pasó fue peor. Entonces lo que tiene que mostrar Sergio Massa es que lo que se viene va a ser mejor a lo que se deja. Me parece que una de las medidas importantísimas para el Balotage fue ganancias. Fue una medida para 700.000 trabajadores, que seguramente esos 700.000 trabajadores no votaron a Unión por la Patria ayer, pero es muy probable que lo hagan cuando le llegue al bolsillo y cuando tengan que decir entre uno y otro. Pero además mostró un Massa con actitud, un Massa que no se subía a las promesas, sino que se anticipaba y cumplía. O sea, más que prometer, demostraba. Y eso es lo que está buscando la ciudadanía. ¿Cristina se viene o no aparecer? Y yo creo que ni Cristina ni Alberto en este momento tienen que tener centralidad, por lo menos en términos de comunicación, salvo para el electorado. Alberto sin ninguna duda, no. Cristina en determinados momentos, en ciertas circunstancias, con control de la situación, puede ser. ¿Eso lo decide ella o lo consensúa con Massa? No, no tengo ninguna duda de que lo consensúan, hablan todo el tiempo. Igual me parece que para lo que se viene no... No conviene que aparezca. Ya esos votos están. No, pero me parece que si ya no... Es eso, lo que hablábamos el viernes, la conclusión a la que llegamos era que el votante de Unión por la Patria había aceptado a Massa como candidato a presidente. Que esa diferencia de corta y de boleta no se vio, fue lo que lo impulsó. Y me parece que Cristina y Sergio entendieron que era el momento de Sergio, que si ella aparece le da pie para que la oposición hable del kirchnerismo. Cuando hablan de terminar con el kirchnerismo, el candidato se llama Sergio Massa. Claro, claro. Quedó claro. Para los militantes kirchneristas ya está. Está consolidado. Antes de ir a la despedida, con la prospectiva de ustedes para lo que se viene. Capital. ¿Tiene sentido la pelea que va a dar Santoro? ¿O casi ya es... tendría que hacer... no sé? Mirá, vamos a citar a Moreno. Las peleas están para darlas, no para ganarlas. Así que tiene mucho sentido. Santoro está construyendo no solo la elección actual, está construyendo el liderazgo y la oposición de lo que viene en la Ciudad de Buenos Aires. Y además no está cerrada. Vos viste que cuando empieza una ola a crecer, se pone cada vez más fuerte y va a haber un balotaje en la ciudad. ¿Va a ver? ¿Está confirmado ya? ¿Se confirmó? No llega, ¿no? Porque Macri no llega. No está confirmado. Y se viene una ola de Sergio Massa y Leandro Santoro, que lo va a terminar acompañando probablemente. Así que las peleas hay que darlas hasta el final. Y además hay un dato fundamental. 10 puntos de voto en blanco. Sí, tal cual. 10 puntos de voto en blanco. Es muchísimo eso, ¿eh? Bueno, Sergio Massa habló a los que votaron en blanco ayer. Pero por la forma... No se ha olvidado el tipo de cómo se organizó la elección. Desastroso. Claro, ya estaba el corte y boleta ahí. Imagínate si Fran hubiese hecho lo que hizo la RET acá. No, lo intervenía en la provincia. Claro, la provincia intervenida, el Poder Judicial. O sea, la RET cambió la modalidad de elección de una PASO a una general. El mejor gestor, supuesta, entre comillas, ¿no? De nuestro país. No pudo gestionar el armado, la organización de una elección. Y nadie habló de eso. No pagó ningún costo. Igual el costo lo pagó la Zona de la PASO, pero no pagó ningún costo. Ah, si hubiera sido boleta completa, Santoro tendría más puntos todavía. Marra hubiese tenido arrastre de la boleta de Miguel, que sacó 20 puntos. Y Jorge Macri estaría más cerca, por abajo de los 45. Y Santoro es lo que sacó Patricia Bullrich. O sea que ahí también tiene dónde seguir subiendo Santoro. Cuando venga el cara a cara. Sacó casi 33 puntos. Si Santoro llega a un balotar 60-40, es un éxito. Y en cuatro años. Yo les digo algo con lo cual deben hablar ustedes, que estuve en la semana. No, la otra semana, uno de los máximos, ¿no? Y le digo, ¿y de Santoro cómo lo ves? Está bien, de última, son cuatro años más. Es la última, porque va a ser una muy mala gestión, por lo que sabemos, por la antecedente. El que va a ganar va a ser una muy mala gestión, se acabó. Es el fin de los años del PRO en la capital. Y Santoro es joven, construyó una alternativa, construyó propuestas. O sea, tiene todo para caminar hacia adelante y ganar, pero tiene que dar una buena pelea y la va a dar en noviembre. Bien, nos quedan ocho minutos, quiero escucharlos con lo que se viene. A ver, nosotros estuvimos ya desde anoche mismo, analizando un poco el escenario de Balotage, con los datos de la última encuesta, la que te pasamos el viernes. Nosotros preguntamos ahí por Balotage. Que ya daba ganador a Massa. Ya estaba Massa, ya era un escenario. Unos puntitos arriba. Muy parecido al que tuvimos. Incluso era peor para Massa ese escenario que el que fue, definitivamente. Si lo pensamos en términos de esa encuesta, que fue la más certera que tuvimos, hoy tenemos un Balotage de 46 puntos Massa, 40 Milley, 13.9, 14, entre indeciso, voto en blanco y gente que te dice no voy a ir a votar. 6 puntos arriba está empezando la carrera Massa. ¿Y cómo se explica? A ver, por favor. El votante de Patricia Bullrich, el 40% solamente tiene predisposición de ir a Javier Milley. Ah, ¿no se extrapola todo? No, pero ni... Ah, yo pensé que era un voto recontra gorila, antiperonista. Lo decía Santi recién, es un voto primero heterogéneo, después de un componente alto de radicales, que los valores del radicalismo chocan directamente con las propuestas y la mirada de Javier Milley. Además Javier Milley se encargó de reforzar eso. Y después estamos hablando, vos pensás en gente, votante típico del PRO, de la ciudad de Buenos Aires, mayor de 55 años, nivel socioeconómico medio alto, medio alto. Vida acomodada. Que solo piensan que a los hijos les vaya bien. Vos venís y le decís que vas a pasar con una motosierra y vas a romper todo. ¿Le genera confianza o le genera más incertidumbre? Bueno, tengo varios que ya votaron a Massa ahora, siendo de ese componente que vos decís. Eso se adelantó, también conozco a algunos. Y nosotros lo empezamos a ver en Focus Group, en entrevistas, que ese votante de Patricia Bullrich te dice, no, loco, mi ley es mi límite, voto a Massa. Un Massa de esquirnerizado, mucho mejor, para convencerlos. Pero bueno, queda la campaña por delante, pero se empieza... ¡Qué bombazo! Se empieza así. ¿46 a 40, me estás diciendo ya? Sí, vamos a salir a medir ahora, pero en base a la encuesta anterior, pensá que era una encuesta que era más favorable a mi ley de lo que fue el resultado, terminamos en esa cifra. Votante de Schiaretti el 40% se va a Massa, solo el 25% como máximo a mi ley, votante de izquierda 60% a Massa, votante en blanco un poquito más a Massa que a mi ley, o sea, hay un escenario muy favorable y hay 7 puntos de ventaja que son un millón y medio de votos. Eso es, claro, no estaba en los cálculos de nadie, ese 7 puntos que ya arrancás. Bien, la pregunta es esta. En este marco, a medida que esto vaya consolidándose, que el embate dolarizador y desestabilizador con Massa acordando incluso con aquellos que apoyan, lo que conozco yo, del sector económico que estaban jugados con Patricia Bullrich y empiecen a negociar con Massa otro tipo de estabilidad. Abortado todo eso, es posible que mi ley con su inestabilidad emocional se termine bajando o no lo ven posible. Se le dejo a Santi que es el más picante de los dos. No, me parece, a ver, mi ley definió, cuando le preguntaron si estaba loco, se lo preguntó Fantino, le dijo, la diferencia entre un loco y un genio es el éxito. Ayer fracasó, no fue exitoso mi ley. Me parece que si Sergio Massa sí genera una unidad de poder con actores que hoy le jugaban en contra, como bien decías vos. Es más, hasta una unidad fuerte con la UCR a nivel nacional, me parece que mi ley va a saber que va a ir a jugar un balotaje a perder. Y es posible que las presiones sean, digo, hoy tenemos seis puntos de diferencia en esa encuesta, que todavía los encuestados o la sociedad no había visto. No, no está digiriendo todo esto, claro. Y a la sociedad le encanta votar a ganador, además. Qué bombazo me estás dando. Entonces, ante esa, vamos a pensar que esos seis, siete puntos, sean diez, sean un poco más, que Javier Milley le quiera entregar a Sergio Massa la presidencia con un 60% de apoyo de parte del electorado argentino. Esa cuenta ya la están haciendo. Y seguramente la está haciendo más que Javier Milley, Victoria Villarrol. ¿Por qué lo decís? ¿Por qué la que piensa ahí? ¿O la que tiene la gente atrás que piensa? Exactamente. Lindo muñecos tiene atrás. Y los que tienen más ganas de desestabilizar, más que nada. Claro. Estaban preparados para cualquier cosa. Exactamente. Yo preferiría que vaya, juegue un balotaje, que pierda, que acepte que... No que es un loco, por eso lo definen los profesionales. Es muy importante lo que decís. Que no queden conspirando ahí. Exactamente. Y que acepten las reglas de la democracia, que es lo más importante. Qué interesante. La democracia, Néstor Quina lo decía, una elección se gana y se pierde, no hay que dramatizar. Es más, desdramaticemos la derrota. Bueno, el kirchnerismo perdió con Denarváez, Néstor Kirchner, como un duque reconoció. Perdieron por un punto y moneda con Macri. Así que, perdón, Mavi, y todos los que en Twitter preguntaban, ¿de dónde sacaste eso? Yo explícalo, que les dije, hoy lo van a explicar ellos, ya tenés la respuesta. No estábamos diciendo cualquier cosa. Hay una posibilidad, veremos. Bien, me quedan dos, tres minutos. Un cierre, por favor, para la gente, para qué es lo que viene. Viene un periodo de más tranquilidad después de toda la pirotecnia o va a haber tensiones fuertes. Te hago la pregunta a vos, ¿cómo ves la economía hoy, lunes? No, yo creo claramente que, bueno, lo que hemos hablado incluso en otros medios, con vos, Manu y con Santiago, la ecuación era muy simple, masa competitivo, estabiliza. Bien. Masa, quedando tercero, más de 10 puntos de 1.000 ahí, esto era un desastre. Hoy el dólar, 1.500, cualquier cosa. Esto se abortó, incluso el dólar cripto bajó a 900 de nuevo, igual que cerró el, a pesar de Clarín y las canalladas que se hacen de parte de cierto mundo económico que desestabiliza, desabastece, no cumple con los precios. El viernes ya estaban anunciando las grandes compañías que hoy 35% de aumento, no creo que lo haya hoy. Yo creo que hoy Masa está abortando todo eso, así que esto de Masa garantiza la estabilidad. Economía estabilizada, Masa que ya se... Estabiliza, tensión va a haber, porque están estos jugadores que dicen Santiago. Tensión va a haber, pero va a ser como los topitos, el que asume la cabeza, va a quedar descubierto. Por ahí va a estar Sergio Masa con la... Un Masa con actitud, un Masa que cambió la estética y el tono y el discurso de la campaña, esto tenemos con quiénes, Sergio Masa ahora. Lo que se va a elegir es a Sergio Masa. Por eso ayer solo en el escenario... Ayer solo. La narrativa viene con una continuidad y yo creo que va a seguir por ese camino, sin exitismo, porque es un tipo inteligente. Sin almorzarse la cena. Sin pensar que es ganador, corriendo de atrás, como siempre, y esperando, nada, construyendo una mayoría más amplia y entendiendo que, como decía Santi antes, no puede aflojar con la actitud, pero también con las medidas concretas. Por eso, construyendo lo amplio, es lo que ayer en el escenario de Junto por el Campeón no había radicales prácticamente. No había radicales. Yo no los vi, por lo menos. ¿Estaba Lustó? No. No estaba ni Lustó. Melconiani apareció tampoco. Bueno, era obvio, ¿no? Pero radicales no estaba, Morales no estaba, la línea, ni hablar de Federico Estorán y todo eso, ni aparecer. Y después, muy gracioso, Jorge Macri estaba en la punta escondido, no quería aparecer en la foto. No, no quería pegarse a la mancha venenosa, pero bueno. Mancha venenosa. Bueno, sorprendente todo y de paso definir como que los 40 años de democracia muestran que la gente, se puede decir, no se suicida o es muy temerario llegar a eso. No, está bien, se toma su tiempo para decidir con racionalidad, con información y lo hizo me parece a la altura de las circunstancias. La sociedad argentina, Miley, sabemos lo que expresa, sabemos lo que representa, quizás había gente que todavía no lo tenía claro y me parece que él y sus voceros se encargaron de dejarlo claro, fueron en términos discursivos auténticos y la ciudadanía eligió lo que le parecía mejor. Y ahora tiene 30 días masa para en todo caso seguir sacando el velo a toda duda que haya, va a ser un cabeza a cabeza. Santiago, Manu, tienen compromiso, tienen que ir a la TV pública ahora, después un montón de medios más. Les agradezco muchísimo que la consultora que pegó el resultado esté acá conmigo. Mirá, Jorge, no, queríamos nosotros dejar de agradecerte que en 2019 cuando empezábamos fuiste el primero que nos llamaba a la mañana, levantaba nuestros estudios y era obvio que íbamos a estar acá. Aparte nos une un afecto, así que gracias por todo, suerte. Manuel Zunino, Santiago Giorgetta, los titulares de la consultora Proyección, acá en Página Abierta. Pausa y seguimos. Pausa y seguimos.